La historia de Ruiz Esparza es no solamente la historia de, en muchos sentidos, el antiguo régimen y de las características de ese antiguo régimen, sino adicionalmente, en términos también incluso de la incompetencia con la que se ha conducido en distintos encargos públicos, es también el símbolo, digamos, del deterioro de las instituciones y de este, yo diría, nuevo tipo de autoritarismo corrupto que se está construyendo e impune en el país en los últimos años de manera muy acelerada, pero también involucrada en un conjunto, digamos, de acciones vinculadas a la corrupción, al desvío de recursos públicos de carácter federal, a lo que fue en su momento el tema de los televisores digitales en el 2015, un hombre que como Ruiz Esparza ha aprobado su incompetencia una y otra vez, un hombre que como Ruiz Esparza estuvo vinculado a la licitación del Tren México-Querétaro en términos de lo que conocimos, un hombre que es el símbolo de la impunidad en México, que ha hecho declaraciones como las que ha hecho, que ha dicho lo que ha dicho incluso en este caso del tema del socavón, sigue hoy tan campante en el gobierno federal con un presidente con el que sin ninguna duda tiene ligas no solamente profesionales, sino seguramente ligas que vinculan y digamos hay complicidad claramente entre el presidente de este país y este personaje que viene, ya digo, sí del antiguo régimen, pero también se ha vuelto un personaje de este nuevo régimen que quiere restaurar condiciones autoritarias y yo diría de una impunidad que debiera preocuparnos señaladamente. En algún momento debemos abordar, por cierto, qué relación tiene Alfredo del Mazo Padre con la empresa que se dedicó a construir el socavón, porque lo que está claro es la relación histórica que ha tenido Ruiz Esparza con el propio padre de Alfredo del Mazo. Un grupo político que pretende, si el tribunal no dispone otra cosa, gobernar el Estado de México y seguir saqueando del Estado de México en los próximos años en nuestro país. Pero en principio establecer el vínculo que hay de esta empresa para con este estilo de contratar priistas para que la representen frente a otros priistas, que es el mecanismo de las puertas giratorias, que es el mecanismo de empresas privadas que saben que en el país la manera de poder hacer negocios pasa por incluso contratar a quienes han estado o están cerca de una clase política que se encarga o está en los gobiernos de los estados o en el gobierno federal como mecanismo para poder estar y tener presencia en el país. El secretario Ruiz Esparza tendría que haber sido destituido de su puesto hace mucho tiempo y tendría que estar sujeto a proceso penal por muchas cosas. Y recuerdo algunas de las palabras que te dijo aquí don José Ugaz en relación con el tema Odebrecht y la corrupción internacional y es este asunto de que la corrupción mata, Carmen. Lo he repetido una y otra vez y no es metáfora, es una realidad. El socavón es un ejemplo clarísimo de eso. Aquí hay un homicidio imprudencial de dos personas provocada precisamente por la corrupción, por este esquema en el que se adjudican obras sin ningún control de ninguna especie, justamente grandes obras de infraestructura, aparentemente con precios muy competitivos, pero que inmediatamente después de que se adjudica la obra se ajustan porque hay un acuerdo previo con las autoridades, ilegal pero que se ejecuta, vienen lo mismo que decía don José Ugaz, los sobornos y al final del día pues lo más grave es el financiamiento de campañas políticas que hace de la corrupción un problema, un cáncer permanente, Carmen. Un acto aislado de corrupción probablemente termina ahí, pero cuando alguien financia con esos recursos sucios campañas políticas lo que hace es perpetuar el mecanismo de la corrupción, un poco el ciclo que ha denunciado la iniciativa ahora. Y he dado la cara en todo momento sin en ningún momento tratar de culpar a nadie, no hay ningún punto que su servidor haya dicho en que pueda decirse que yo estoy tratando de culpar a alguien, al contrario, si estoy obligado como responsabilidad mía de secretario a que se deslinden y se finquen las responsabilidades a quien haya cometido un error y se vaya a las últimas consecuencias. Este señor, Gerardo Ruiz Esparza, al que yo he bautizado como el esteta de la corrupción o el hombre del socavón moral y mental, porque efectivamente alguien que dice estas cosas no puede sino ser alguien que tiene problemas serios. Creo que lo más importante aquí no es que haya un responsable político, es que haya un culpable si hubo omisiones, si hubo errores, que sean los culpables los que le hagan frente a este tema y no dejar esto resuelto con un sacrificio político. ¿Por qué no es destituido y por qué no es sometido a juicio? Pues la respuesta me parece que es muy clara, Carmen. A ver, ¿cuál es? El presidente Peña tiene una afectación muy grave por la permanencia de este señor ahí. Si no lo quita es porque el beneficio que recibe de esa permanencia ahí, por algún otro lado que probablemente no vemos pero intuimos, es mucho mayor al daño que le causa. Esa es la única explicación, porque si no tendríamos que asumir que estamos en un gobierno en donde todos son incapaces y tampoco habría que subestimarlos.